Cazando Sofipos, nos vamos a dedicar a analizar, y lo hemos hecho varias veces Manolo, más de 30 Sofipos que hay en México, pero hace poco hicimos un video donde hablamos sobre algunas de las que más pagaban, salieron algunos nombres que ya conocíamos, pero también unos que nos decían, oye, esas nunca las han mencionado en el canal, pues ¿por qué no las revisamos Manolo? ¿Cómo andas? Fue una selección que hicieron los campeones de dos muy específicas, que les habíamos echado un ojo, habíamos visto un poco su rendimiento, algunos indicadores de riesgo, pero si no nos habíamos metido tan a detalle como lo vamos a hacer hoy, y rendimientos están interesantes, pero ya saben que aquí no solamente vemos rendimientos, también nos interesa saber quién tienen sucursales, opiniones de otros usuarios, un poco de su historia, meternos hasta la cocina para tener información. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Para ser honesto, Omar, yo en este momento ninguna de las dos las uso, pero yo creo que después de esta sesión, esta plática, podría estar en posición de decir voy a pilotear con alguna, o está padrísimo pero estoy fuera, o quizá voy por las dos. Sí, la verdad yo tampoco las uso actualmente. Sí las había escuchado, sé que llevan tiempo en el medio. A lo mejor no con tanta fuerza como otras, pero ahí andan, o sea, ahí andan, no son nuevas. Y bueno, de las ofipos de las que vamos a hablar hoy son dos. Vamos a empezar con la primera, que se llama CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor. Aquí está el registro de la CONDUCEF. Sí está supervisada por la Comisión de Salud Ancario de Valores. Creo que ahí tiene su regulación. En la página came.org.mx Y de entrada vamos a leer un poquito de su historia para ver qué es lo que hace. Entonces dice, comunidad financiera con 30 años de experiencia. De entrada resalta esa palabra, hermano, comunidad financiera. Es algo que no he escuchado como tal. Muchos dicen, somos una empresa, pero somos una comunidad financiera. Se otorga créditos productivos y 14 años ofreciendo inversiones a la medida. Ok, bueno, pues es el modelo de todas las ofipos. Dan créditos y captan dinero de ahorradores para dar esos créditos. Dice que tienen más de 281.000 clientes en 31 estados de la República Mexicana y más de 360 sucursales. Son una sofipo que sí opera por medio de sucursales, no son 100% digital. Y dice que tienen 6.200 colaboradores. Oye, pues suena como que es algo grande esto. Sí, yo eso es una buena señal inicial. Porque si, imagínate, nada más tuviera una sola sucursal o un solo lugar, sí podría dar ese miedo de que de repente vayas y esté cerrado. Digo, que tenga muchas sucursales no es garantía ya prueba de balas, pero 360 sucursales son bastantes. Entonces, es una primera señal de, ok, tienen mi atención. Y 6.200 colaboradores, pues también son bastantes. Que bueno, en estricto sentido, yo creo que es mucho relacionado a ventas, ¿no? A estar el asesor que está ofreciendo los créditos, ofreciendo las inversiones. Han de tener una fuerza de ventas en muchas comunidades, me imagino. Ahí por la foto que nos dejan ver apoyando a pequeños negocios, me imagino pequeños emprendedores. Entonces, creo que por ahí va a ir su foco. Y bueno, la historia está interesante, pero vamos a ver qué más encontramos. A ver cuánto pagan, por ejemplo, Manolo. Entonces, mira, aquí llega esta página y tienen una calculadora. Le puse inversión inicial de 10.000 pesos, que dice que es lo mínimo. Y hay varios plazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al plazo de un mes, dice que te pagan la tasa del 10.5. ¿Qué digo? Es respetable. A lo mejor una de las más altas está decente. Decente, vamos a decirle decente. Tres meses, calcular, sigue siendo lo mismo. Acá, espérame, ahí está. No, subió al 12% con tres meses. A ver, me regreso a ver si no le erré un mes. Ahí va la maquinita, lo está calculando. Es un cálculo complejo. Ahí está, ok, está bien eso. 10.5. Tres meses es el 12. Y luego, por ejemplo, seis meses. Es un algoritmo algo complejo hacer el cálculo, pero ahí va poco a poco. Y de entrada, yo creo que se nota la diferencia, ¿no? Cuando una Sofipo es 100% digital, la página usualmente está muy optimizada porque es la única manera donde captan recursos. Aquí yo siento que... Se trabó la página, a ver si ahorita revive. Siento que como su enfoque es algo en sucursales, a lo mejor tiene un poquito más descuidado la parte digital del sitio web porque probablemente por ahí no venga la mayoría de su captación. Entonces, aquí lo vamos a dejar un rato, a ver si ahorita se carga. Déjame, intento abrirlo en otra ventana porque lo que queremos ver es cuánto pagan a otros plazos, ¿no? Por ejemplo, el de seis meses. Porque ya de entrada lo vemos y dice hasta el 14.6%. Y decimos, bueno, pues con cuánto, ¿no? ¿Cuánto tienen que poner? ¿Y a qué plazo? Vamos a ver si lo calcula. Seis meses, ahí está ya. 12.5%. Ahí va, ahí va, me está gustando. Vámonos a 12 meses, 13.5%. Yo creo que está muy competitivo con otros Ofipos. Digo, hay unas que dan arribita del 14%, pero ahí va. Si le subimos al plazo a lo mejor a 18 meses, 13.6%. Y si le subimos a lo más largo, que son dos años, con 10 mil pesos, 13.8%. Pues déjame decirte que no se me hace mal, Manolo, pero ¿qué pasa si le ponemos más? Por ejemplo, 100 mil pesos. Parece que la tasa sigue siendo la misma. Y si le ponemos lo del seguro, 200 mil, un poquito menos, y la tasa pues ya no sube. Y yo les diría, entonces, pues la tasa real 13.8%, porque pues no creo que alguien le quiera poner, por ejemplo, 2 millones, ahí sí te suben al 14.3%. Entonces... Órale, pero ni siquiera la máxima. ¿Cuánto tendrías que invertir para la máxima? 20 millones, ya ni siquiera puedes invertir 20 millones. No sé, unos 5 millones a lo mejor lo que... Para que te den la máxima. Ahí está. Ahí está. Creo que nos podemos ir por las tasas reales, ¿no? O sea, de reales en qué sentido, las comunes, lo que va a ser más normal. Alguien invirtiendo 10 mil, 50 mil, 100 mil, 5 mil pesos, va a depender mucho, pero sí, 5 millones va a ser la típica, ¿no? ¿Cuánto es, entonces, para llevarnos en mente este dato mucho, un año con 10 mil, por ejemplo? 13.5. 13.5. Yo creo que ese es uno de los puntos de partida buenos. Irte a dos años, dado que no te dan... No creo que te den el interés de manera mensualizada o semestral o anual, pues no se hace el efecto compuesto. Incluso ese 14.6 en términos ya reales. Así es. Bueno, nominales irían un poco menor. Pero ese me gusta como dato. 13.5 que se me hace competitivo. Ojo, no todos los plazos se me hicieron competitivos. Por ejemplo, CETES a un mes trae mejor tasa que la que trae CAMI. Definitivamente CAMI va a tener mucho más riesgo que CETES. Pero esa del año podría ser, ok, me estás dando un par de puntitos arriba de CETES. Y sería cosa checar el nivel de riesgo y NICAP, otros indicadores. Pero veo que tienes muchas sucursales. Veo que tienes un plazo de un año que puede ser competitivo. La publicidad del 14.6 creo que sí está un poco el clásico. Es el clásico hasta que ponen las instituciones financieras. Gánate hasta un 30%. Sí, pero ya lo dije en otro episodio. Tienes que ser amigo del Papa, tener 100 millones de pesos y tener condiciones bien atípicas. Pues sí, ese hasta es muy truculento, ¿no? Fíjate, esto me pareció curioso. Dice, número de inversionistas, 1,861. Ponto invertido, 108 millones de pesos. Pues la verdad es que son muy poquitos inversionistas, ¿eh? Es un buen capital, pero los inversionistas son muy pocos. Yo lo que siento es que a lo mejor eran inversionistas más privados, que a lo mejor no captaban recursos de manera tan masiva. Y siento que ya están migrando. Ahora sí abrirle las puertas al pequeño inversionista. Entonces, porque por ejemplo, con el monto de 10 mil pesos, o sea, si los 1,800 le pusieran el mínimo, pues son 18 millones. Aquí tienen casi 10 veces eso. Entonces quiere decir que el promedio pues anda alrededor de los 100 mil pesos, ¿no? Por cada uno. Que todavía está dentro del rango, digo, está bastante bien. Pero me pareció curioso, porque hemos visto otras Ophipos, bueno, lo que tienen, pues ya por ejemplo, Finchus está festejando que 100 mil usuarios. Imagínate. Fíjate que el promedio más o menos, bueno, el promedio más bien, 58 mil 248 pesos de manera redondeada. Pues son cantidades medias, ¿no? De los inversionistas que están ahí, si han invertido un poco más. No sé si todos llegaron con una cantidad mediana, o más bien empezaron con 10 mil, luego lo fueron subiendo. Pero bueno, creo que tienen un camino por recorrer justo en la captación de inversionistas. No sé si sean pocos o al revés, que sean muchos chiquitos de 10 mil, 15 mil, 20 mil, y sean pocos muy grandotes, que si se les va uno grandote, pues ahí también concentren mucho el riesgo, ¿no? Oye, Manolo, ya vimos cuánto pagan, pero ¿de dónde sale ese dinero? Vamos a algo interesante. Hay que ver el otro lado de la moneda en las Ophipos, que creo que es uno de los puntos que vamos a hacerlo con muchas Ophipos es ¿qué productos tienen del lado del crédito? Por ejemplo, aquí veo que tienen créditos para el negocio, como de nómina, para el que trabaja, le llaman, para arreglar la casa. Entonces tienen diferentes tipos de crédito. Y dije, bueno, vamos a ver las condiciones, porque eso es algo muy importante. Captan los recursos, le pagan al impresionista ese 11, 12, 13 por ciento, y se lo prestan a las personas. Entonces aquí me metí a ver un par de alternativas. Por ejemplo, me metí a ver este que es para, pues como del empleo, ¿no? Le llaman aquí el que trabaja. Pues lo que dicen las instituciones, que sencillo, que mira, que hasta ponen, Sergodín tiene sus beneficios. Entonces, pues sí, es como para la nómina. De 5 mil a 50 mil pesos son los créditos. Son créditos, digamos, chicos, medianos. Plazos, pues son plazos cortos relativamente, 12 catorcenas o hasta 36. Y la parte que a mí me interesaba ver era esto. En promedio, ¿cuánto le cobran? Aquí, como ellos le llamaron, al Godín. Es decir, pues al colaborador, al que trabaja en una empresa. Cat promedio, 147 por ciento, marca una tasa de interés del 88. Entonces, siéndonos, acuérdense que el CAT tiene ahí adentro, si hay una comisión por apertura, si hay seguros, si alguien dejara de pagar, cuánto terminaría pagando. O sea, aquí incluye todo. Y esta es solamente la tasa de interés que te suelen ofrecer. Pues 88 para un crédito tipo de nómina se me hace alto. Yo he estado comparando varios créditos para fines de reportajes de nómina y pues están entre un 30, 40 por ciento, 47. Ahí está alto, 28, 30. Depende mucho de la persona, pero sí se me hacen créditos más elevados. Me imagino que a lo mejor están en ciertas comunidades, visualizan más riesgo, pero se me hace un crédito alto. Y me metí a ver otro, Omar, que es el crédito de para remodelar la casa. No es un hipotecario. Aquí hablan de goteras y mejora la casa de forma general hasta 100 mil pesos, plazos de seis hasta 24 meses. Y el CAT 183. Este está bastante altito, 183. Una tasa del 102. Entonces creo que sus créditos sí están comparado con un banco tradicional. Sí están algo arriba. Oye, pues es una tasa elevada. Qué curioso, fíjate. Creo que es la primera, Sofipo, que vemos que da créditos para ambos lados, para emprendedores y para personas. Y ahorita vamos a ver los números en sus estados financieros, a ver dónde tiene más recurso colocado. Pero sí, oye, la parte de créditos de nómina, pues me duele mucho ver esas tasas, Manolo. La verdad, tasas del 30, 40 por ciento en otros lados y aquí las del 80. Se me hacen tasas elevadísimas. O sea, yo sí siento, y si algún regulador nos escucha, siento que sí debería haber como un hastaquino de que, oye, no puedes cobrar más de tanto interés porque ya se considera algo abusivo, ¿no? Yo siento que ya es una línea delgada. Pero, pues bueno, así son las cosas. Vamos a ver más información de esta Sofipo. Fíjate, encontré algo curioso. En los beneficios dice capitalización mensual. Recibe mayores rendimientos cada mes. Eso me da a entender que pagan, te dan la opción de pagarte mensual. Si inviertes un año, te pagan mensual. Habría que checarlo porque, si no mal recuerdo, hemos analizado otras empresas y también una vez decía algo así y como que nada más era el plazo de un mes. Entonces, digo, no se lo lleven como que vaya y si paga mensual, pero a lo mejor y sí, por lo que dice aquí. Y me metí a los estados financieros, Manolo. Ahora sí ya era el meollo del asunto. Entonces, aquí están el reporte de los primeros seis meses del 2023. Es lo más reciente. Y fíjense, como en todas las Ofipos, el ingreso viene de los intereses. Prestan dinero, cobran intereses. Y sobre esos, en ese dinero que se presta, tienen que pagarle algo al inversionista. Por ejemplo, si ustedes invierten, pues les pagan el 13, el 14 por ciento. Bueno, el 13, el 12. Entonces, de esos gastos salen, llegaron 1.400 millones de pesos en seis meses por intereses. Pagaron 318, fíjate. Nada más pagaron 318 y les llegaron 1.400. Ya vimos de dónde salga, pues que el interés es alto. Un margen financiero muy alto de más de mil millones de pesos en un semestre. Y ahí tienen ciertos gastos. Pero fíjate, también gastos muy fuertes. Administración y promoción. 900 millones en seis meses echaron. Llámese nóminas, marketing, campañas de publicidad. Y terminaron, Manolo, pues con una pérdida, ¿no? De 364 millones en seis meses. Entonces, ahorita, por lo que veo, le están invirtiendo. Fíjate que a lo mejor ni a publicidad, como vemos que tienen tantas sucursales. Tantas nóminas, imagínate, 6.000 empleados. ¿Qué te gusta un sueldo promedio de 15.000, 20.000 pesos? ¿Cuánto sería eso? A ver si hacemos un cálculo rápido. Déjame, saco la calculadora. Decía como 6.000 colaboradores, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, si dices, oye, le pago al mes 15.000 pesos, que se me hace bajito en promedio, ya son 90 millones. Ah, caray. Al mes. Por seis meses, 540. ¿Sí? Pues sí cuadra. A lo mejor la mayoría es la nómina, Manolo. Sí, fuerte carga operativa. Bueno, más las rentas en 360 sucursales. Si es que son rentas y son propios, pues también ahí habrá ciertos gastos de mantenimiento. Yo creo que traen carga operativa fuerte, porque tampoco he visto tanta publicidad. O sea, si nos dedicamos a este medio, siempre estamos muy cercanos y obviamente nos enteramos de muchas cosas, pero porque estamos en el medio. Yo te aseguro que si salimos a la calle y hacemos esos retos de, por cierto, te doy 100 pesos si me dices que es CAME, yo creo que nos vamos a llevar esos 100 pesos a la casa, ¿eh? Pero sí, o sea, es curioso. Tienen márgenes fuertes de, al final, por el crédito elevado, pero tienen una carga operativa alta. Esto obviamente no sería sostenible en el largo plazo. Sería interesante ver la evolución y ver si los gastos administrativos o bajan y fue algo atípico o, pues, híjole, subir los gastos financieros más estaría bárbaro, ¿no? Ya subir más el tema del costo del crédito, yo creo que ya no es tan sostenible. Sí, aquí yo no nos da tiempo el episodio para hacerlo, pero sugiero que si alguien, si quiere meter muy en detalle, vea los estados financieros de años anteriores, varios años, ver si siempre han estado operando bajo pérdidas, porque si darle la vuelta al negocio, pues la veo complicada, no pueden cobrar más. Recortar personal, no sé si sea viable en este tipo de negocios, que es muy transaccional, lo que es muy físico. Entonces, pues que lo tomen en cuenta, que trae una pérdida ahí considerable. Vamos a ver sus reservas, su balance general, pues a ver si es sostenible eso o no, o por lo menos, sostenible no es como dice Manolo, pero no bien por cuánto tiempo podrían estar así. Entonces, por ejemplo, dice la cartera de crédito vigente. Tenemos aquí 3 mil millones de pesos, 3 mil 300 millones de pesos, es lo que está colocado. De eso la cartera vencida, son 89 millones, pues bien poquito, así abajo de Vancouver es como el 3%, está bien, digo, se ve bastante sano. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si viene algo de efectivo, efectivo, pasivo, capital contable 888 millones. Híjole, pues en 3 meses, 3, ¿qué estamos hablando ahorita de un semestre? Vamos a ver, un semestre, sí, un semestre. Pues con el puro capital contable, Manolo, te da como para un año y medio. Ahora si son 300 al semestre y tienes 900, son 3 semestres, créate que harías, ahora sí que sin recursos, sin valor en libros, y de ahí pues empieza el capital contable negativo. Tienen tu fuerte propiedad, mobiliario, equipo, se ve que sí tienen este, eso está en miles, ¿verdad? O sea, serían 419 millones. Sí. Sí, sí tienen algunas propiedades de las sucursales que son de ellos, seguramente. Ok. Ok, Omar, yo lo que me gustaría complementar a esto, ahorita que de los estados financieros, es pasarme al NICAP, pero no sé si le gustaría repasar algo más de los estados. No, pues ahí está la información, digo, es lo que es. Sí, es diferente ese tipo de negocios, con las sucursales, pues cambian mucho los números, así operan, y a usted juzgaron, ahí está la información. Ok. Yo me paso a revisar el tema del famoso NICAP, fíjense que todas estas sofipos que estábamos viendo aquí en pantalla, son NICAP categoría 1, que acuérdense que tiene salud financiera, pero lo que me gustaría ver, es porque aquí tiene una letra chiquita, aquí hay un 1 que dice, oye, hay algo ahí, es categoría nivel 1, pero échale un ojo. Digo, yo no soy experto en materia justo legal, porque es un tema como sin normativo, pero aquí lo que pude leer es, bueno, les voy a leer no todo el párrafo, pero sí hay un extracto, dice, la sociedad, o sea, la sociedad financiera, no disminuyó su capital neto de ciertas operaciones que están en contravención a la normatividad que en su momento fue instruida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, la autoridad le dijo, oye, no disminuiste en tus cálculos, no disminuiste ciertos cálculos, ciertos indicadores, un cálculo que es parte de este indicador, no lo disminuiste, y entonces eso infla un poco tu número. Después hablan de que ellos ejercieron un derecho de réplica, un derecho de audiencia, le llaman acá, pero al final lo que dice es que la unidad de banca valores y ahorro de esta dependencia se pronunció informando lo siguiente, esta unidad de banca valores y ahorro no incluye ser autoridad revisora de los actos de supervisión de la Comisión, por lo que para tal fin, CAME deberá apegárselo establecido en las citadas disposiciones. Es importante mencionar que de disminuirse el capital neto de las operaciones observadas, se originaría el deterioro de su nivel de capitalización y en consecuencia de su categoría. ¿Cómo leo, interpreto yo esto? Que aquí hay una discusión, un debate entre las autoridades y esta SOFIPO de si algo se debe de contabilizar y no, hay un derecho de audiencia, se estaba ahí revisando, y entonces dijeron, vamos a darle la categoría 1, pero pongamos la letra chiquita que si en algún momento se disminuye eso que las autoridades señalaron, bajaría este número de la capitalización y este número ya no sería 1. Lo que a mí me intriga es que no sé qué nivel sería, sería 2, sería 3, sería 4. Esto me deja un poco a mí inquieto en el sentido de que diría, ok, tengo que revisarlo, quiero seguir viendo futuras publicaciones que esto se vaya actualizando. Lamentablemente luego no lo utilizan de la noche a la mañana y esto puede que esté durante varios meses como en este tipo de notas, pero a mí sí me deja como con esta alerta de, oye, revisa, porque hay algo ahí que están revisando las autoridades. Es un foco rojo importante de que darle seguimiento, tanto eso y como los estados financieros. Pues bueno, ahorita, como decía, al final dejamos la conclusión y nos pasamos a la que sigue porque tenemos otra. Esta se llama Finamigo Finamigo o Financiera Mexicana, lo pueden haber escuchado con ambos nombres. Entonces, también tiene su regulación, todo bien. Dice que lleva operando desde 2003, o por lo menos está registrado ahí desde 2003. Y vamos a ver qué tal. La historia de Finamigo, aquí ya hablan desde 2006, que les dieron la licencia de Sofipo, hicieron la marca de Finamigo, ya para 2008 tenían 28,000 clientes. Fíjate qué diferencia, la otra de acá me decía que tenían menos de 2,000. Aquí ya tenían 28,000 hace muchos años, hace como 15 años. Fueron creciendo, fueron creciendo, se metieron al fondo de la protección del Prosofipo, llegaron a una federación en 2011, 100,000 clientes, fíjate, en 2012. Ahorita hablábamos, oye, que Finso lleva 100,000 clientes, ellos en 2012 ya tenían 100,000 clientes. Entonces, ya estamos hablando de, a lo mejor, una Sofipo muy grande. Ahorita vamos a ver también de cuánto es el monto que se invierte, ¿no? Empezaron a dar créditos, dice aquí Agropecuario, Microcrédito, Mipime, como que le prestan a empresas. Ahorita Manuel nos platica más de eso. Crecimiento en redes sucursales, también parece que es un modelo de sucursales físicas. No es mi favorito, la verdad, porque ya vimos los gastos que conlleva, pero pues ahorita vemos sus números a ver qué tal. 2018, crecimiento del 55% en la cartera de crédito. Pues algo están haciendo bien, Manolo, porque el crecimiento ahí está, o sea, y parece un crecimiento que ha sido desde hace mucho tiempo, un crecimiento exagerado, pero vamos a ver, por ejemplo, cuál es la oferta, ¿no? ¿Por qué crecen tanto? Entonces, como ya vimos que es un negocio de sucursales, aquí pues no estamos en la sucursal, no estamos en una página web, quién sabe si la información que veas aquí sea la misma que salga en la sucursal, pero por ejemplo, Manolo, pues este video, aquí lo pueden ver, lo estamos grabando el 9 de agosto de 2023, y aquí me sale una promoción que dice que está vigente hasta el 31 de julio, me imagino que 2023, o a lo mejor digo 2024 y todo está vigente, pero me imagino que ya se venció y no lo han quitado, pero pues la tasa promocional que tenían era desde 100 mil pesos, te pueden dar hasta el 14.1% a 360 días, o 12.1 a 90 días, o 12.65 a 180 días. ¿Cómo la ves, Manolo? Pues creo que ahí el atractivo, o sea, hablando meramente con la perspectiva de tasa, es el de un año, 14.1, 90 días, 12.1, 180 días, 12.65, si están arriba de CETES, o sea, si, por ejemplo, CETES a un mes, 11.25, CETES a seis meses, 11.35, es un puntito arriba, eso ya como que le da al inversionista la decisión, ¿quieres más seguridad? CETES, oye, ¿quieres un poquito más de tasa? Pues están esas opciones, pero con el riesgo de fin amigo, digo, la que a mí me llama más la atención es la versión a un año. Ok, vamos a ver si encontramos otra cosa por aquí, fuera de la promoción que tenían, viene donde están concentrados, fíjate, sur, centro del país, en el norte no tiene nada, aquí dice que 60 sucursales, dice más de 60 sucursales, más de 22.000 clientes con crédito y más de 20.000 inversionistas y por lo que veo el monto, pues no es tan bajo, el monto inicial es 5.000 pesos, entonces parece que la cartera va a estar mucho más grande que la de CAME, aquí dice sin promoción tasas hasta el 13.7, entonces igual no está mal, la tasa está competitiva con lo que vemos ahorita en CAME y en otros OTIPOS, lo curioso, mira, es por ejemplo, dice, la apertura se puede realizar en algunas sucursales o a través de ejecutivos comerciales, todavía es un proceso más arcaico, me recuerda a lo mejor a lo que en su momento tenía supertazas que mandaban alguien a tu casa, creo que ya por fin se puede abrir digital, le perdía una cuenta como básica, entonces pues a lo mejor, digo, supertazas sucursales no tiene tantas, pero pues aquí también mandan a alguien o vas a la sucursal y fíjate, dice, desde 5.000 hasta 6 millones, también nunca haya visto, a lo mejor alguna vez lo íbamos a ver, que te pusieran un tope, de que oye, no, pues traigo 7 millones, no carnal, aquí no te vamos a recibir, ¿por qué será eso, Manolo? Sí, no sé si es un tema de la colocación que pueden hacer ellos de crédito, porque si llega alguien y dice, oye, yo traigo 100 millones, ¿no? Por poner un ejemplo, no pueden colocar el crédito tan rápido, entonces tendrían que pagarle al inversionista y el dinero lo tendrían parado o invertido, pero no es el objetivo de la SOFIPO, entonces me imagino que es por eso, para que tengan entradas predecibles, pero sí está bastante curioso o a lo mejor si hay algún tema normativo que ponga ese límite. Nada más, último dato, tasas del 6.25 al 13.7, para que nos quedemos con eso en mente. Ok, perfecto, les comparto yo mi pantalla y justo decíamos de la necesidad de sucursales, pues tienen en Campeche, en Guerrero, en Guanajuato, en Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, por ejemplo, Ciudad de México, no, bueno, tendría puerta al Estado de México, Nuevo León no, Guadalajara no, Puebla no, por poner algunos ejemplos de ciudades grandes, entonces creo que sí es muy orientada a esas comunidades, ya vimos que no es digital, entonces pues a lo mejor es, ah, están orientados a la comunidad de Quintana Roo, de ciertas comunidades de Tabasco, perdón, de esos estados. Viendo el lado de los créditos, me metí a buscar justo créditos para el negocio, crédito para las personas y lo que encontré fue esta tabla que aquí ya trae las tasas de interés y el famoso costo anual total, déjenme irme aquí arriba, esta columna es la del CAT, entonces me voy al apartado de créditos porque las primeras son apartados de inversiones y pues aquí vemos el costo anual total 82, 281, 102, 161, aquí hay una versión más baja del 34, no me da tanto detalle de las condiciones, simplemente me da como los costos anuales totales en general, pero por ejemplo aquí para PYME 102 y 161, para consumo pues es el del 82 o el 281, estos son prácticamente el mismo objetivo de consumo pero me da diferentes CATS porque en la página no encontré tanto detalle, entonces también son elevados, costo anual total del 80, 100, 160, 200, salvo este revolvente del 34, los demás se me hacen también elevados. Fíjate que aquí podemos encontrar yo le diría un tesorito escondido que a lo mejor no va relacionado a las OFIPOS pero si tú vas a pedir un crédito y vas a un lugar que tiene muchas sucursales es muy probable que te cobren muchísimo pues porque tienen que cubrir todos los gastos que si las rentas las nóminas y ya lo estamos viendo en dos ejemplos donde a pesar de que cobraba una exageración por ejemplo cambie pues todavía traía pérdidas entonces eso me hace pensar si un día a lo mejor necesito un crédito pues probablemente voy a buscar una opción que sea 100% digital porque estoy seguro que lo puedes operar con mucho menos personal y no necesitas andar pagando tanta renta me imaginaría que los créditos son más baratos es mi tesis quien sabe a lo mejor entras y lo mismo para que tenga más margen entonces pues tú como Eduardo lo crees que tenga sentido eso o no es una buena teoría yo a lo mejor buscaría un equilibrio primero ver que no sabes porque hay muchos hoy digitales que son resultan fraudes que te hacen préstamos y resulta que luego te están hostigando así me gusta mucho tu teoría algo digital baja costo si puede ser que sea más eficiente en tasa simplemente validar que sea regulado que todo esté bien que no haya cláusulas abusivas por ahí o esas aplicaciones que tienes que permitir acceso a tus contactos jamás usaría yo una de esas aparte de que es una invasión a la privacidad por ahí luego hay varios fraudes que contactan a tus familiares etcétera entonces me gusta tu teoría y a lo mejor ahí sería buscar el equilibrio pues Omar no sé si te gustaría agregar algo de Finamigo yo lo que tengo aquí también pendiente como es costumbre es el famoso NICAP también lo encontramos por acá donde está es esta ¿no? la de financiera mexicana para el desarrollo rural categoría nivel 1 en este momento eso me da tranquilidad es nivel 201 en el porcentaje pero al final acuérdense que de cara a los reguladores si es arriba de que entra categoría nivel 1 independientemente del porcentaje tiene salud financiera y aquí no hay ninguna nota entonces esto me deja tranquilo de que no hay un riesgo de que de la noche a la mañana va a haber algún ajuste aquí simplemente es categoría nivel 1 como están todas las demás que vemos por aquí oye fíjate que curioso viendo esa tabla vi que también salía Credit Club que es súper tasas yo me acuerdo que andaba por el 300% de NICAP fíjate ya está en 181 no sé si o tengo mala memoria o pues ha bajado un poco digo que va a estar en muy buen nivel a lo mejor crecieron mucho yo me acuerdo que lo veíamos siempre era un NICAP así exagerado y como que ya había un nivel más razonable todavía bueno tiene por ejemplo hasta más NICAP financiera mexicana fíjate y a lo mejor si alguien además ve ese dato dice ah pues es más seguro es más seguro pero vamos a ver la otra parte que son los estados financieros donde también nos va a llevar a tomar una mejor decisión entonces está bien digo el NICAP sea bien de financiera mexicana vamos a enseñarles algo más porque fíjense encontré esta otra página ahorita estábamos en una que dice Finamigo y ahí efectivamente dice financiera mexicana para desarrollo rural que es la que estábamos viendo pero luego hay otra que dice financiera mexicana by Finamigo que es justo donde estamos ahorita entonces como que tienen como dos marcas o dos páginas diferentes entonces me puse a ver aquí pues a ver si encontramos algo atractivo o algo distinto vi que para el plazo de un año te pedían mínimo 50 mil pesos y la tasa sale 12.5 aquí sale más bajito pero luego me metí más para abajo y fíjate Manolo aquí dice ver tasas de rendimiento esta es la página oficial fíjense cuando yo le pico aquí tasa vigente hasta agosto del 2021 ok esto no lo han actualizado desde hace dos años ya pasó 2022 2023 y tiene aquí todavía una imagen ni siquiera una promoción ni nada tasas hasta agosto del 2021 que yo me acuerdo Manolo justo viendo esto que por ahí sacaron una promoción en un grupo de inversionistas en Facebook un grupo que es grande y me acuerdo que la tasa andaba por el 10% en ese entonces era una tasa buena y tengo malas memorias de que creo que muchas personas entraron verán ni tu grupo ni el mío por cierto y luego como que ya llegó el momento del vencimiento porque ya fue hace dos años y como que batallaban para sacar su dinero y no les contestaban y como que el servicio al cliente dejaba algo que desear entonces nada más para que lo lo tengan en cuenta este que nos escucha de los campeones que a lo mejor el modelo digital el servicio al cliente pues no va a ser el más atractivo porque pues fíjense en su página oficial traen algo de de hace dos años en la primera página de inicio o sea dijeras bueno es una página oculta pues es tal cual la página primera que te sale pero nada más para que hagan eso y vamos a ver los estados financieros ahora sí aquí está tenemos igual el primer trimestre no son dos trimestres los primeros seis meses del 2023 ya vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de CAME entonces financiera mexicana para el desarrollo rural vamos a ver la cartera por ejemplo esto dice total de cartera de crédito vigente esto vamos a ver en que está en miles doscientos cuarenta y dos millones de pesos luego si movemos para abajo tienen algunos ajustes bueno doscientos treinta y ocho millones de pesos es una cartera yo pensé que va a ser más grande fíjate pero parece que no y si vemos la cartera vencida por aquí no la encuentro ah pues dice que cero por ciento no lo sé Rick no sé si pues dice que literal no tienen nada si nada de cartera vencida sale en ceros pues yo la verdad lo veo muy poco probable para este tipo de créditos pues es casi imposible que no haya mora a veces limpian sus estados financieros y venden la cartera vencida y digo eso está bien es legal y todo a lo mejor lo limpiaron todo y quedaron pues nada más con la cartera que no está vencida pero si me llama la atención ese dato yo siento que cuando algo se ve muy bueno para ser cierto pues es para que lo revises con lupita con más detalle se me hace curioso si vemos por ejemplo el capital contable que es restar a los activos los pasivos si tú liquidas toda la empresa en teoría cuánto te quedara el valor en libros 65 millones si queda algo en positivo para que nos acordemos de ese número pero vamos a ver por ejemplo el estado de resultados para ver si tienen ganancias o si tienen pérdidas entonces partimos igual que el otro ingresos por intereses 121 millones fíjate son más chiquitos parece que los de CAME y también gasto por intereses bien bajito y fíjate que qué locura o sea menos del 10% del ingreso es lo que le pagan al inversionista y el otro 90% es lo que se queda en el negocio pero antes de gastos ahí está su margen financiero ajustado por riesgos 88 millones y luego tienen igual una carga fuerte en gastos de administración y promoción nóminas aquí no sé si le incluyan las rentas tal vez incluyan también las rentas y aquí quedaron con una ligera utilidad no está mal digo en 6 meses 5 millones de pesos aquí si fueron rentables entonces pues ahí está Manolo cómo lo ves me intrigó eso que comentaste de algunos comentarios de internet estoy buscando ahí algunos justo comentarios de Finamigo y pues como todo encuentras algunos como interesados preguntando al respecto uno que otro comentario de personas de oye estoy intentando contactar un asesor llevo un mes contactándolos pero ya no me responden los mensajes entonces si veo algunos comentarios como de mal servicio digo eso puede ser un caso aislado eso no es algo concluyente todavía pero si encuentro un par de cositas ahí de cara al servicio y pues creo que eso también habría que revisarlo con detalle pues ahí están campeones ustedes que opinan déjenos sus comentarios abajo yo lo que quiero concluir Manolo es que por algo siempre mencionamos a las mismas sofipos o sea esto es algo que no nos tomamos a la ligera es algo que revisamos muy a detalle y no todas las sofipos son buenas o sea hay ciertas cosas que a mí sí me preocupan de estas dos no digo que van a quebrar no digo que sean malas el rendimiento es bueno no digo que se le inviertas a perder tu dinero pero si hay algunos indicadores foco rojos que tú estuvimos resaltando que a lo mejor dices bueno si invierto menos del seguro pues sé que mi capital por lo menos va a estar ahí asegurado nada más pues si tengan cuidados y yo incluso no lo haría poner más del monto asegurado y que sí sepan que yo por lo menos desde mi punto de vista siento que el riesgo es más alto que el servicio al cliente va a ser más deficiente que es más probable que cuando dense inversión batalla para sacar mi dinero pero pues nada mi opinión no sé tú qué opinas Manolo sí yo creo que algo importante en la mente de tu inversionista es incorporar la gestión de riesgos porque si solamente nos fuéramos por tasa pues órale todo mi dinero lo voy a intentar meter a esta acción o a esta criptomoneda o a este proyecto riesgoso que puedes ganar mucho pues sí eso se puede intentar pero el riesgo es altísimo ya cuando empiezas a madurar en el mundo de inversiones y a comparar dices tengo que tener una gestión de riesgo no todo va a estar en algo de mucha tasa algo de medio algo de más liquidez algo de estabilidad y entonces ¿a qué voy con esto? que vamos a tener muchas ofertas en el camino que van a estar arriba de CETES ay mira CETES trae el 11 y esta trae el 13 y esta trae el 14 y esta trae el 14.5 mis decisiones si no se basan meramente en esta me ofrece un puntito más y entonces migro todo mi capital la respuesta es no entonces por esa razón creo que hoy hay muchas sofipos hablando de este mundo sofipos que traen tasas incluso similares pero que a mí me han dado buena confianza y por eso las he usado CAME para ser concreto creo que la oferta de un año como lo mencionaba era interesante me quedo con un poco de stand by por el tema de los estados financieros y sobre todo por el tema del NICAP hasta que no se resuelva ese tema del NICAP y yo no sepa si hacen ese ajuste que haya categoría 2 o 3 o 4 yo por esa razón en este momento estoy fuera le daremos seguimiento y puede que en algún momento se vean bien los números y la tendré en el radar y fin amigo pues no tienen oficinas en Ciudad de México entonces eso lo hace más difícil trasladarme al Estado de México a Guerrero pues no creo que sea mi foco tanto ahorita y por el diferencial de tasas tampoco me termina convenciendo creo que están muy de nicho muy para las personas de estas comunidades y también por esa razón en este momento estoy fuera pero Omar que mejor que tengamos más nombres más alternativas que están empezando a sonar así como inversionistas podemos comparar no es que estén fatales pero si tienen como situaciones muy particulares que para mí como inversionista no es lo que estoy buscando en este momento y fíjate y lo bonito de estos videos es que lo crean o no algunos directivos de estas empresas si nos ven entonces probablemente alguien lo podría llegar a ver a estas empresas y decir oye pues tenemos unas áreas de oportunidades vamos a mejorarlas y si mejoras se actualiza y quién sabe a lo mejor en unos meses lo volvemos a revisar y oye pues ya salió bien lo del NICAP ya el estado financiero se ve más sano y ahí está una opción pues para que la consideren lo bueno es que hay muchas opciones yo no la pondría en el top 4 opciones pero a lo mejor ya top 5 top 6 no lo veo tampoco viable porque si hay algunas que hemos visto que de plano no esta siento que es más o menos digo más o menos ahí van la de cambio es muy grande entonces sería cuestión de darle seguimiento y analizar bien como dicen los riesgos ustedes que opinen déjenlo en los comentarios y ahí le tienen que echar ganas también a la actualización de sus páginas sobre todo que los simuladores funcionen bien que dé más confianza por la parte digital aunque me quedó claro que era mucho más tradicional el negocio excelente Omar yo agregaría para terminar que los campeones que quieran seguir aprendiendo recuerden que también tenemos nuestro curso nuestro curso que está bastante completo de muchas horas hablamos de impuestos de acciones de ETFs justamente en todos los módulos tocamos tema de riesgos de fibras hablamos de bonos de muchísimas cosas al final creo que es bastante completo y siempre van a ver que en ese curso al igual como lo llegamos a hacer en ciertos videos tocamos el tema de los riesgos porque van las tasas pero los riesgos siempre tienen que venir acompañados y justo hay una sección específica de sofipos si ustedes dicen oye de dónde sacaste esa información de la regulación cómo se lee ese estado financiero no lo entendí nada todas las líneas el NICAP qué significa cómo lo puedo interpretar de dónde lo saco todo eso lo cubrimos a detalle en el curso para que lo puedan hacer no nomás para ese sofipo para la que ustedes quieran entonces aplica también para bancos etcétera entonces si les gusta ahí está la información abajo en la descripción si les gustó el video pues denle el me gusta compártanlo y acuérdense de seguir las redes de campeones financieros en todos lados estamos en YouTube estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos el TikTok hasta en el TRED salimos obviamente las redes de Manolo de Agua de los Business a mí como la educación financiera me buscan y cuídense mucho nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!